Frida estaba en estado inconveniente. Porque me he desmayado, me han dado panic attacks. No me estoy haciendo la víctima, simplemente es un hecho. Es gravísimo el estado en que estaba Frida, pero así de que para un paramédico es que la chica estaba muy mal, descompensada. Es que te pasa un trauma, es un estado de shock. No voy a entrar en detalle porque no tengo que... ¿Qué le pasó a Frida Sofía? ¿Por qué la sacan del reality show Mira Quién Baila? La influencer Frida Sofía sigue causando revuelo y esta vez el programa Chisme No Like, dirigido por Javier Seriani y Elisa Beristaín, son los que dan la información. Última hora, esto es lo peor de lo que se puede escuchar de Frida Sofía, es realmente preocupante. Según Javier, algo grave sucedió durante el fin de semana en las instalaciones de Mira Quién Baila, donde Frida Sofía había firmado un contrato para participar en el programa. La preocupación principal es el estado de salud de Frida, de su alma, su corazón y su mente. La situación ha generado una gran conmoción en el público y en medios de comunicación, debido a que su situación no está nada favorable en el reality por lo sucedido. Y es que la información que se ha recibido sobre lo que pasó en las instalaciones de Mira Quién Baila, es alarmante. Frida había estado inactiva durante mucho, pero mucho tiempo, y su regreso a un programa de esta envergadura generó mucho interés. Además, se menciona que rechazó varias ofertas antes de aceptar. Hay que recordar que llegó pisando fuerte y poniendo en su lugar a las mismas conductoras que trataron de sacar provecho de su vida personal. Cabe mencionar que Frida Sofía y Alejandra Guzmán han tenido contratiempos públicos y personales, pero ahora se suma uno nuevo, ya que Alejandra Guzmán expone a su hija en una entrevista reciente, donde ventila intimidad muy, muy dura, y muy fuerte sobre Frida, llegando al punto de decir que la trato mal físicamente en varias ocasiones. Que Frida no está fuera del reality hasta que no resuelvan si ella puede continuar el reality. En esa entrevista Alejandra le cuenta a Patty Chapoy no solo que Frida la golpeó, sino que el enojo de Frida es que en algún momento Alejandra la engañó y la internó en contra de su voluntad, y según Alejandra ese es el gran odio y malestar de Frida con ella. No obstante, Javier Seriani expresa que lo que está pasando en la industria de la televisión es grave porque lo que le está sucediendo a Frida. Según lo que ocurrió durante la grabación de Mira quien baila, el sábado pasado es muy grave. Ya que Frida Sofía se encontraba en un estado alarmante en su camarín, y se necesitó la intervención de paramédicos, policías y personal de seguridad. Nadie quería tomar la responsabilidad de llamar a los servicios médicos al principio, por el mal estado en que se encontraba Frida, supuestamente ella estaba descompensada físicamente si estaba intoxicada, por lo cual fue necesario que llamaran a todos los entes competentes para tratar a Frida. Cabe recordar que Frida Sofía está sola en Miami, sin familiares cercanos, y su estado requería atención médica urgente. La información proviene de testigos presenciales en las instalaciones de Univision durante la grabación del programa Mira quien baila. Los presentadores hacen un llamado a Frida Sofía para que responda y aclare la situación. Expresan su preocupación por su salud y su participación en el reality. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.